interactuar con todo el grupo que está presente. Gracias por la invitación nuevamente y ahora están con la doctora Sandy Martínez. Hola, muy buenas tardes. Ya nos presentó el doctor López Corbalá. Mi nombre es Sandy Martínez, soy pelo aquí en el Hospital Ángeles Tijuana y vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Se trata de un paciente masculino de 51 años de edad, el cual es originario y residente de San Luis Río Colorado. Como antecedentes personales patológicos, el paciente es diabético de larga evolución en tratamiento con insulina NPH y se le realizó un bypass gástrico en enero del 2016. Doctora, perdón la interrupción. ¿No puede dar su computadora que sea la presentación completa, por favor? Ah, disculpen. ¿Quieres moverlo esto para que quede abajo? ¿Ya se ve? Sí, listo, adelante. Bueno, y menciono, es un paciente que tiene un bypass gástrico en enero del 2016 con un IMC inicial de 41. El paciente refiere que dos meses posteriores a su procedimiento ya no requiere el tratamiento con insulina con remisión completa de su diabetes mellitus. Cabe resaltar que este procedimiento quirúrgico no se realizó en nuestro equipo de cirugía, se realizó en otro hospital. Su padecimiento actual inicia seis meses posterior al procedimiento quirúrgico del bypass en Yederox. Él inicia con mal estado general, astenia, dinamia, disnea de medianos esfuerzos, fatiga, palidez, palpitaciones y edemio de miembros inferiores. El paciente previamente realizaba actividad física, refería a usar la bicicleta. Sin embargo, cuando él inicia su padecimiento ya se encuentra postrado, perdón, en silla de ruedas, sin poder realizar actividades de medianos esfuerzos. Acude a su cirujano inicial, el cual inicia manejo con suplementación proteica, vitamínica y con hierro. Dentro de los laboratorios más importantes, presenta un nivel de hemoglobina de 7.4 y una albúmina de 2.4. Su médico decide realizar transfusión sanguínea. Sin embargo, dos semanas posteriores a este persiste con anemia y es derivado a medicina interna, los cuales continúan con transfusión sanguínea. Sin embargo, debido a la mala evolución del paciente, ellos piden la opinión de gastroenterología. Se realiza por parte de este servicio sangre oculta en heces en tres ocasiones, la cual se encuentra negativa y posteriormente una endoscopía de tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo, también los cuales se encuentran negativos, no hay sitios de sangrado activo, no hay úlcera marginal u otro hallazgo de relevancia. Posteriormente es valorado por el servicio de nefrología, queriendo descartar una eritropoiesis ineficaz, la cual tampoco se concluye, y es valorado también por hematología. Ellos deciden realizar un aspirado de médula ósea, también la cual se encuentra negativa. El paciente continúa con manejo a base de transfusión sanguínea, carboximaltosa férrica y eritropoyetina. Los laboratorios persisten con anemia, manejando cifras de hemoglobina entre 6.5 y 8.5. En un periodo de 10 meses, el paciente reingresa múltiples ocasiones al servicio de urgencias y requiere un total de 25 paquetes globulares en este periodo. Hasta este punto, el paciente es manejado con el diagnóstico de síndrome anémico secundario a bypass gástrico. Sin embargo, el paciente, al no tener una adecuada evolución, decide pedir una segunda opinión y es cuando es derivado a nuestro servicio. Lo valoramos nosotros inicialmente en julio del 2017, encontrándose ya con un IMC de 29.1. Recordemos, su IMC inicial es de 41. Él refiere que continúa igual, sin necesidad de tratamiento a base de insulina. Sin embargo, pues con el padecimiento actual que ya comentamos, se valora integralmente por el servicio de cirugía, nutrición, hematología y medicina interna. En un consenso, se decide que es un paciente quirúrgico que requiere de hospitalización para prepararlo para este evento quirúrgico, mejorando su estado nutricional. Se le inicia NPT, la cual se continuó durante 14 días previo al evento y se mejora su síndrome anémico por medio de transfusión sanguínea. El servicio de hematología lo valora viendo que los niveles de hierro cérico están en niveles normales y la ferritina cérica y vitamina B12 se encuentran elevados más allá de sus niveles normales. Sin embargo, la capacidad de fijación del hierro y la transferrina se encuentran disminuidos, viendo que a pesar de que los niveles de hierro y de vitamina B12 se encuentran normales, esta no está siendo utilizada de una manera adecuada ni está siendo aprovechada. Se mejoran las condiciones generales del paciente, logrando una hemoglobina prequirúrgica de 9.5. Se mejoran sus niveles de colesterol, líquidos totales, albúmina y se lleva al paciente a una catabolía moderada. El paciente cuando llegó con nosotros estaba en una catabolía profunda, sin embargo, se mejoran sus condiciones generales y en general su estado para quirófano. Hasta aquí nuestra impresión diagnóstica. Es una malnutrición secundaria a un síndrome, perdón, malnutrición más, un síndrome anémico secundario bypass en J.D. Robs, sospechando que el asa común es muy corta y que debido a esto hay una poca superficie de absorción de nutrientes. Hasta aquí, no sé si quieran participar con respecto a si están de acuerdo con nuestra impresión diagnóstica, si tienen alguna opción terapéutica de cómo se debe manejar este paciente, alguna opción quirúrgica. Bueno. ¿Sí? Sí, hay una pregunta por ahí. Bueno, entonces nuestras opciones previo a conocer la longitud de asas, previo a intervenir al paciente, es número uno, elongar el canal común por la suposición de que el canal común es muy corto y esto nos ayudaría a mejorar la superficie de absorción. Otra opción sería la reversión a una anatomía normal para que el tránsito sea como estaba anteriormente, una reversión a la anatomía normal más un procedimiento de gastrectomía vertical en manga. Recordamos que el paciente tenía una obesidad grado 3 y aparte era un paciente diabético manejado con insulina, entonces necesitamos continuar con un proceso restrictivo también en este paciente. Y nuestra última opción sería una gastrostomía en caso de que el paciente tenga múltiples adherencias, que la cavidad esté en condiciones difíciles para realizar cualquiera de las opciones anteriores y así ya poder nutrir al paciente por medio de una gastrostomía. Se realiza la laparoscopía diagnóstica encontrando un asa alimentaria de 160 centímetros, un asa biliopancreática de 100 centímetros y un canal común de 360 centímetros. Nuestra sospecha inicial del canal común corto pues no se confirma y el asa biliopancreática está de una longitud adecuada, entonces no vemos una alteración, o sea, un hallazgo muy significativo al momento del conteo de las asas. Aquí nuestra opción sería hacer una reversión del bypass mediante una técnica de brancosorón con algunas modificaciones que se realizaron por nosotros. Recordemos que la técnica original se realiza una gastrectomía prácticamente total, conservando únicamente un segmento del antro y se realiza una sección a aproximadamente a 15 a 20 centímetros de la gastro y hay una anastomosis y este segmento de asa alimentaria se anastomosa al segmento remanente del antro gástrico, así recobrando el tránsito original y el segmento remanente de la asa alimentaria se reseca. La modificación que se realizó fue conservar la cámara gástrica y únicamente realizar el corte a 20 centímetros de la gastro y hay una anastomosis y esto anastomosarlo a la curvatura mayor cerca del antro gástrico. Nuestra modificación a conservar la cámara gástrica fue más que nada para conservar la secreción y utilización del ácido clorhídrico, el factor intrínseco para así mejorar la absorción de vitamina B12 y de hierro y también conservar la función mezcladora de la cámara gástrica. Aquí tenemos el video del procedimiento quirúrgico. Vemos que al entrar a cavidad hay ascitis y aquí estamos observando el estómago remanente y la gastro y ayuno anastomosis, donde podemos ver un candy cane bastante amplio y el asa alimentaria, el pouch en la parte superior, estómago remanente, la gastro y ayuno anastomosis. Se procede a realizar el conteo de asas. Aquí nos encontramos contando el asa alimentaria. Recordemos que el asa alimentaria era de 160 centímetros y llegamos a la anastomosis y ayuno y ayuno. Se encuentra dilatada, no hay mayor problema. Posterior a esto se continúa con el conteo de asas. Al lado izquierdo de la pantalla, el canal común, el cual era de 360 centímetros. Aquí nuevamente la ayuno y ayuno anastomosis y al lado derecho de la pantalla sería el asa biopancreática. Se realiza un conteo retrogrado de la asa biopancreática. Recordemos que era de 100 centímetros. Y se llega finalmente al ángulo de 30. Regresamos a la gastro y ayuno anastomosis y procedemos a realizar la resección del candy cane. Como comentamos ya previamente, esto es para que el paciente continúe con un proceso restrictivo y no tenga una regresión a su obesidad previa y a una regresión de su diabetes mellitus. Se utiliza aquí un grapeo azul con reforzamiento de la línea de sutura monocril dos ceros. Aquí ya vemos el estómago remanente y el segmento de yayuno donde se va a realizar la nueva gastro yayuno anastomosis. Aproximadamente a 20 centímetros de la gastro yayuno anastomosis previa que es del pouch con el yayuno. Nuevamente utilizando grapeo azul de 60 milímetros. Gracias. 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 Se cierra la boca anastomótica con monocril dos ceros en dos planos. Y por último se procede a la resección del segmento restante de las alimentarias. En este caso serían aproximadamente 140 centímetros. Igual con grapeo azul y reforzamiento de las líneas de sutura. Un mes posterior al procedimiento quirúrgico se realizan laboratorios de control con cifras de hemoglobina de 10.1, glucosa normal, proteínas totales y albúmina con mejoría franca. El paciente refiere el regreso a sus actividades cotidianas y mejoría de su calidad de vida. Aquí vemos el caso que ya está publicado y es una fotografía del doctor López Corbala con el paciente. Tuvimos oportunidad de verlo nuevamente hace un mes y el paciente continúa en buenas condiciones generales, sin regresión de su diabetes mellitus, sin aumento de peso ni pues ninguna patología agregada. Procedemos a la revisión del tema. Si alguien tiene dudas, Fernanda. No sé si hasta ahorita quiere haber algún comentario o ya continuamos con la revisión del tema. ¿Cuál era la longitud de la asa biliopancreática? Para ustedes, sí. Sí, perdón. Sí, perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuál era la longitud de la asa biliopancreática? Biliopancreática es 100 centímetros. Ok. ¿Alguien más? Yo a lo mejor no lo escuché, pero ¿qué tan desnutrido estaba preoperatorio y si hicieron algo para nutrirlo previo a la cirugía? La albúmina estaba en 2.4, que fue la cifra con la que llegó a nuestro servicio y se inició a nutrición parenteral durante 14 días previo al evento quirúrgico. Gracias. ¿Alguien más? Y nada más recordando a los fellows, a lo mejor de nuevo ingreso, que estas sesiones son para ustedes. Entonces aquí se vale decir lo que sea y preguntar lo que sea. Y la única pregunta tonta es la que no se hace, ¿no? Levantaron la mano, doctor, la doctora Dayen Rodríguez. La doctora Dayen Rodríguez, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, los estoy escuchando desde aquí de Costa Rica. Tuve la oportunidad de conocerlos hace poco en Tijuana. Excelente caso. Con respecto a la suplementación nutricional del paciente hasta antes de llegar a este punto, porque claramente pues el paciente tal vez llegó ya el momento en que el paciente estaba postrado. Normal, ¿este paciente sí tomó multivitaminas, sí llevó un control adecuado después del bypass gástrico o fue hasta que ya se vio en malas condiciones que buscó ayuda y empezó con la suplementación? Gracias. Sí, él refiere que estaba con toda la suplementación proteica y vitamínica que se le indicó por parte de su cirujano. Sí estaba con suplementación. Sin embargo, a pesar de esto, presentó esta sintomatología y este cuadro. Veo otra mano levantada. Hola, buenas noches. Sandy, te quería preguntar, tuve unos problemas con el audio y no alcancé a escuchar bien todo tu resumen de la cirugía. Me gustaría a ver si puedes dar un resumen corto de lo que consistió tu cirugía, de cómo hicieron ese tune-up del bypass. Ok, se realizó una resección del candy cane para que continuara con un proceso restrictivo y se realizó una sección a 20 centímetros de la gastroayuno anastomosis y este segmento se anastomosó en la curvatura mayor cerca del antrogástrico. Así ya el tránsito alimentario recordaba su paso normal y el asa alimentaria que quedó remanente aproximadamente de 140 centímetros se resecó. Bien, bien, bien. No sé si tenías un diagrama, no lo terminé de ver. Entonces, teníamos una anatomía casi conservada, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Así es. Voy a regresar la diapositiva para que pueda ver el diagrama. Este sería el diagrama. Es el esófago, gastroayuno anastomosis, 20 centímetros de la asa alimentaria previa, después anastomosa aquí a la curvatura mayor de la cámara gástrica y ya el tránsito alimentario continuaría a través del dodeno, etcétera. Y el segmento de asa alimentaria previa de 140 centímetros se reseca. Correcto, correcto. Te agradezco mucho, ¿eh? Ya me quedó más claro. Gracias. Por acá preguntan en el chat si se hicieron endoscopías de control. No, únicamente fueron las prequirúrgicas donde se mencionó que no había alguna patología ni datos de desangrado activo, pero no se realizó ninguna endoscopía posterior al procedimiento de nosotros. Y la pregunta va encaminada aparentemente en que antes de la cirugía si dieron la anastomosis gastroayunal y el diámetro y si hubo alguna alteración en las preoperatorias. Ajá, el diámetro no tenemos de la anastomosis, sin embargo, pues sí nos hicimos hincapié que no se encontró una úlcera anastomótica que era alguna de las opciones, algún diagnóstico diferencial. Y también si era permeable al endoscopio, pues definitivamente era una anastomosis y un diámetro suficiente para una adecuada nutrición. Entonces, tampoco reportaron eso, ¿no? Que no fuera permeable o que estuviera estenosada. Y tiene una pregunta Eduardo Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo Flores, nuevo fellow del Hospital General de Tláhuac. Yo tengo una pregunta, quizá desde la ignorancia, pero a ver si me la puedes responder y si no, el doctor López Corbalá. Ahora, en este caso, ¿por qué decidir ese tipo de reversión a la anatomía y sacrificar 160 centímetros de la alimentaria? Es decir, dejar al paciente con 460 centímetros totales y si entendí bien, le resecaron 160 centímetros, se me hace llevarlo a un extremo quizá hasta peligroso de longitud total. ¿Por qué tomar esa decisión? Digo, afortunadamente le fue bien, pues, pero se me hace... Pues, la longitud total de las asas es de 620 centímetros. Se resecó únicamente entre 100, 140 centímetros. No consideramos que sea algo peligroso. Y en este caso, la modificación que se hizo la técnica fue únicamente conservar la cámara gástrica que nos da el beneficio del ácido clorhídrico, del factor intrínseco, de la función mezcladora del estómago, de la cámara gástrica. Entonces, pues, creemos que era lo más adecuado. No tiene tanta repercusión el resecarle 140 centímetros. Un comentario adicional. Revisamos las técnicas para reversión del bypass. Creo que es una técnica, en mi opinión, la más fácil, técnicamente también más fácil y que puede llevar a la tendencia a la anatomía normal. Quiere decir que el paso del alimento ya va a llevar la anatomía clásica. Era un metro, dejamos un asa ciega con unos 20 centímetros, que finalmente lo que se resecó es un metro de asa alimentaria. Tomando en cuenta la longitud total, no afecta. Lo que queríamos era revertir. Pensamos que fue una respuesta exagerada post-bypass porque tuvimos la sorpresa que tenía un canal común adecuado a lo que estamos acostumbrados a hacer. Fue sorpresa. Pensamos encontrar otro tipo de anatomía. Entonces, fuimos preparados a diferentes opciones. Y en nuestra opinión, esta es una técnica, vuelvo a decir, fácil para revertir un bypass y llevar al paciente a sus condiciones normales. Se quitó el candy can nada más para sumar que una gastroayuno fuera adecuada y que el paciente tenía restricción. Tenía una gastroayuno alrededor de dos centímetros, muy adecuada. Y sí reforzamos algo la gastroayuno para que quedara un poquito más apretada cuando quitamos el candy can. Quitamos el candy can para que no haya ningún ingrediente extra que altere nuestra gastroayuno que se acumule comida. Algunos dicen que dejar candy can largo puede producir dolor, algunos que se acumula la comida e inclusive que puede influir sobre hasta la saciedad del agastroayuno. Entonces, decidimos recortar también el candy can y crear un agastroayuno para que el paciente con el apoyo de nutrición y el apoyo del grupo multidisciplinario mantuviera peso evitar que nuevamente perdiera la remisión de sus diabetes diabetes mellitus. Hay que acordar que este paciente usaba insulina previo a la primera cirugía. Entonces, también pensamos que el paciente siga en remisión de su diabetes mellitus que hasta el momento después de más de dos años y medio que lo vimos hace un mes sigue el paciente en buenas condiciones generales, sale en bicicleta. Esa es otra cosa. Entonces, el paciente llegó aquí con deterioro clínico, con edema miembros inferiores, taquicárdico, etcétera. Entonces, lo metimos a la sesión y que todo el mundo va a aportar algo para decir qué le vamos a hacer. Creo que, vuelvo a insistir, no es una técnica muy conocida, pero es una técnica fácil, fácil para una reversión de un bypass. Gracias, gracias a ambos. Esa era la duda. ¿Ya tiene que sea, ¿Méjate? Preséntate. Buenas tardes, soy el doctor José Luis Melken, fellow también del doctor López Corbalá en Hospital Ángeles de Tijuana. Nosotros aquí vamos a revisar algunos aspectos técnicos de lo que viene siendo anemia post-bypass, malnutrición post-bypass gástrico y algunas revisiones de reversiones de cirugía en bypass gástrico. Para empezar, vamos a tener que el bypass gástrico nos va a llevar o nos puede llevar a presentar algunos desórdenes hematológicos y esto nos va a llevar a una anemia crónica hasta en un 30% de nuestros pacientes. En ocasiones o muchas ocasiones esta anemia no tiene repercusión clínica tan importante, pero en el caso de nuestro paciente, sí hubo una disminución muy importante en su calidad de vida ya que está postrado, él andaba en bicicleta y ya no podía ni siquiera caminar posteriormente, merma la actividad física e inclusive puede llevar a una función cognitiva muy deteriorada. Lo que nos tiene que quedar claro es que la anemia post-cirugía de bypass no necesariamente es por una u otra razón o una sola razón, por lo general es multifactorial y puede estar mediada tanto por inflamación que viene siendo previo a la cirugía por la obesidad, por deficiencia de micronutrientes, por fármacos que puedan disminuir la capacidad de absorción de algunos nutrientes mediadas inmunológicamente o por algunas infecciones. Entonces, algunas generalidades hablando de lo que viene siendo el bypass gástrico, las deficiencias nutricionales pueden ser comunes sabemos que el bypass gástrico mejora la pérdida de peso a largo plazo que mejora comorbilidades tales como en este paciente la diabetes mellitus tipo 2 pero también puede haber situaciones en que haya déficits nutricionales incluso a pesar de la suplementación adecuada con multivitamínicos como fue el caso de este paciente los mecanismos por los cuales puede llegar a haber una anemia crónica en los pacientes o anemia en los pacientes post-bypass al inicio inclusive inmediatamente de la cirugía va a depender de estos dos o tres factores que son bajos niveles de eritropoyetina una deficiencia de hierro por la que se quita la superficie por superficie de absorción una supresión de la eritropoyesis precedida de esto y también ya a largo plazo va a haber anemia crónica por inflamación crónica por infecciones tales como el licobacter pylori recordemos que el licobacter pylori altera el pH y eso hace que se absorban también el hierro menos y hay deficiencia también de otros micronutrientes como vitamina B12 ácido fólico vitamina B9 vitamina B1 y las vitaminas ADEC recordemos que la obesidad es un estado de inflamación crónica de bajo grado esto ya está bien descrito y este estado de inflamación crónica de bajo grado incluso sin operarse produce por medio de los adipocitos más de 50 citocinas estas colectivamente se llaman adipocinas y esto va a generar una respuesta inflamatoria que va a tener repercusiones que ahorita vamos a ver más adelante también se tienen que evaluar otras citopenias el bypass gástrico también se ha visto asociado a una disminución en el recuento de leucocitos a una disminución en las plaquetas aunque esto ya se ha observado en la mayoría de las ocasiones no presenta ninguna repercusión clínica en cambio la anemia como en esta situación junto con el problema de malnutrición pues nos llevó a un problema serio clínicamente volvemos a lo mismo por una supresión de la hematopoiesis por un por hemólisis y por disminuirlo y que conlleva una disminución de la vida media de la elitrocito hablando específicamente de la deficiencia de hierro esta se puede presentar hasta en un 50% de los pacientes post bypass gástrico y se puede o se va a deber a diferentes circunstancias una es la disrupción de la absorción del hierro que es en el duodeno y en el yeyuno aparte también sabemos que la producción y exposición al ácido clorídrico son indispensables para la adecuada absorción del hierro en estas partes del intestino entonces eso también conlleva a una deficiencia del hierro la disminución de la ingesta o alimentos ricos en hierro sobre crecimiento bacteriano en teropatías perdedoras de hierro y la infección por el cocter pílore como ya mencionamos recordemos que la anemia por ferropenia o por deficiencia de hierro va a ser una anemia microcítica hipocrómica por un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media disminuidas y por lo general siempre va a ser arregenerativa el recuento de reticulocitos también lo vamos a encontrar a barcos la anemia no solo es la más común la causa la deficiencia de hierro pero no solo vamos a poder demostrar o explicarla por esta ya que hay otros mecanismos que contribuyen al desarrollo de la anemia tanto la pérdida de otros nutrientes como la misma inflamación que ahorita vamos a ver más adelante si la anemia persiste cuando tenemos anemia en un postoperable bypass gástrico y no responde a las dosis adecuadas de suplementación de hierro hay que buscar otras deficiencias de micronutrientes o infecciosos como la vitamina A hablando de la vitamina B12 y de la vitamina B9 esta anemia por estas micronutrientes son menos frecuentes ¿de acuerdo? se habla de que pero ya que hay una adecuada o una gran reserva de vitamina B12 en el hígado que puede durar de 3 a 5 años aunque hay pacientes según ACMBS hasta el 18% de los pacientes previos a una cirugía bariátrica van a llegar con disminución o deficiencia de vitamina B12 posterior a una cirugía sobre todo el bypass gástrico la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico en ácido fólico puede llegar hasta el 50-60% por eso la suplementación efectiva previo a la cirugía no es mala la deficiencia de folatos más la principal causa va a ser por deficiencia de la ingesta de esta la deficiencia de cobre es otra ya causa específica de anemia la anemia por el cobre ahorita la vamos a ver es una anemia microcítica esta deficiencia se ha reportado hasta en un 10% posterior a cirugía de bypass el cobre recordemos se va a absorber en estómago y en dodeno y va a ser un elemento importante al igual que la vitamina B12 y los folatos de la hematopoiesis el pH es importante para liberar el cobre y para su adecuada absorción y recordemos que cuando encontremos el cobre bajo hay que sospechar también o ver si se están dando altas dosis de zinc ya que ese también va a disminuir la absorción del cobre entonces el cobre lo que nos da o nos puede dar es una anemia microcítica nos puede dar neutropenia nos puede dar síntomas y trastornos neurológicos graves que a veces pueden ser permanentes si no se tratan en forma temprana y también nos dan un síndrome que imita a un síndrome milodisplásico como podemos observar en este aspirado la médula ósea que observamos aumento de los fibroblastos en anillo entonces hay que hacer diagnóstico diferencial entre un síndrome milodisplásico y deficiencia de cobre la anemia mediada por por la inflamación por la obesidad ¿qué pasa aquí? ¿por qué hay anemia? la lipólisis osea la obesidad ya es un estado proinflamatorio como ya mencionamos esta va a liberar citocinas y esta se va a exacerbar después de la cirugía de Valle Paz se van a liberar todavía más citocinas estas citocinas que ya mencionamos previamente que se llaman adipocinas nos van a liberar del hígado y del tejido graso de psidina esta psidina se va a unir a la ferroportina y van a disminuir la absorción del hierro en lo que viene siendo el dodeno y el yayuno proximal esto a su vez va a hacer que hay una inhibición de la eritropoyetina a nivel renal y esto va a conllevar a una inhibición de la eritropoyesis en la médula ósea lo que va a llevar a una anemia o la llamada anemia crónica o inflamatoria entonces para que entendamos bien tal vez lo que pasó con nuestro paciente pues puede ser visto desde el punto de vista que nuestro paciente era obeso que se sometió a un bypass gástrico que tuvo una pérdida aguda mediada por la lipólisis esto incrementó las citocinas indujo la liberación de psidina como vimos se unió la ferroportina disminuyó la absorción de hierro provocó anemia y aparte hubo a largo plazo una deficiencia de algunos nutrientes la deficiencia de algunos nutrientes como estos el hierro el cobre vitaminas B entre otras vitaminas también hacen que tengamos una función hematopoyética distorsionada y que los almacenes de hierro disminuyan la liberación del mismo lo que también va a conllevar anemia entonces esto explica por qué podemos tener anemia secundaria un bypass gástrico en Y y desde inclusive desde el estado proinflamatorio de la obesidad algunas otras deficiencias nutricionales sobre todo la etiología la causa de las mismas las más frecuentes van a ser disminución de la ingesta porque pueden ser por muchas causas preferencias o intolerancias a la dieta las intolerancias como ya mencionábamos el paciente no puede comer y eso puede ser debido a algunas complicaciones como la misma estenosis y algunas complicaciones también pueden llevarnos a deficiencias nutricionales como lo que vienen siendo las fugas sepsis etcétera las del bypass gástrico cuando no hay ninguna complicación pues se van a explicar por la exclusión de gran parte del tubo digestivo tanto estómago duodeno y la parte proximal del yayuno donde vamos a ver que va a estar disminuida su absorción de varios de los micronutrientes ya mencionados aquí podemos ver pues en este diagrama en el estómago pues lo más importante que se va a producir obviamente es el ácido clorhídrico el factor intrínseco en el duodeno se va a absorber calcio hierro sobre todo los folatos las vitaminas en el yayuno igual sobre todo en el yayuno proximal y ya en el ilion distal se van a absorber sobre todo la vitamina B12 y los folatos las deficiencias más comunes que nos vamos a encontrar después de un bypass gástrico van a ser vitamina B12 la deficiencia de hierro de calcio vitamina D y folatos por eso nuestra suplementación preventiva en estos pacientes debe orientarse sobre todo a este tipo de micronutrientes en menor proporción vamos a tener a la tiamina la riboflavina y la vitamina B6 como ya mencionábamos la deficiencia de hierro va a estar presente en prácticamente el 50% de los pacientes superados de bypass gástrico mientras que la vitamina B12 se puede presentar dependiendo de donde le revisemos del 26 al 70% de los pacientes durante los primeros dos años a pesar de las reservas tan grandes que tenemos de vitamina B12 recordar también que la anemia por vitamina por deficiencia vitamina B12 y folatos es una anemia megaloblástica y la malnutrición proteica energética es aproximadamente el 0 al 30% de los pacientes superados de bypass ya para terminar y salir del tema complejo anemia y malnutrición vamos a ver esta revisión del doctor Raúl Rosenthal en la en Florida se vio las razones de hacer una reversión de un bypass gástrico ellos tuvieron un número de pacientes de cirugía bariátrica de 3.726 en los cuales se les hizo revisión al 5.5% esto es del 2012 en la actualidad ya hizo manejo los porcentajes de cirugía revisión hasta el 15% en este artículo se vio una conversión del 1.13% y la cirugía de reversión el porcentaje de reversión que ellos tuvieron fue del 0.56% la reversión en la actualidad continúa en niveles muy bajos de menos del 1% y este ya que no es fácil decidirse no hay consensos tan unificados y tenemos que tener en cuenta que las cirugías de reversión nos van a muchas veces a llevar a la reganancia de peso y a que el paciente vuelva a tener las comorbilidades que tenía previa a la cirugía entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque entonces hacemos los procedimientos para tener restricción también como en este caso el que hicimos para evitar en nuestro paciente que hay que quitar el problema por el que llegó la complicación por la que llegó pero también tratar de que no vuelva su diabetes mellitus entonces causas más importantes de reversión de bypass que sobre todo son las mencionadas en este artículo síndrome de intestino corto que se puede meter como complicaciones metabólicas malnutrición anormalidades endócrinas como la anicidoblastosis la neuroglucopenia y una úlcera marginal recalcitrante algunos otros aspectos mencionan el dolor incapacitante mencionan la intolerancia al labio oral mencionan los vómitos incohercibles pero les digo no hay una una unificación al respecto hablando rápidamente del artículo del doctor Branco Sorrón en su switch que reportó en el 2017 él hizo una reversión a cuatro pacientes con esta técnica en este caso los cuatro pacientes del paciente Branco Sorrón fueron por un diagnóstico de hipoglucemia postrandial imperinsulinémica con neuroglucopenia o también algunos le llaman la famosa anicidoblastosis esta técnica el doctor resecaba todo el remanente gástrico con la finalidad también de hacer una restricción o de hacer que el paciente no volviera con sus comorbilidades en el artículo del doctor Branco Sorrón se mencionó un seguimiento a 24 meses en los pacientes que ya no tuvieron ningún periodo de hipoglucemia en ninguno de los cuatro pacientes por eso nació la técnica del doctor Branco Sorrón nosotros bueno aquí en el grupo del doctor López Corbalán aquel tiempo se tomó se estudió y se llegó a la conclusión que era factible pero era más fácil todavía en vez de hacer todas las resecciones utilizar todo el remanente gástrico para tener el estómago tener el factor intrínseco tener el ácido clorídrico y tener la función del estómago e inclusive hacer igual que el doctor Branco una sola anastomosis pero con menos cortes y el uso de grapeos como conclusiones entonces tenemos lo que siempre mencionamos la cirugía bariátrica es exitosa para producir pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida y para mejorar ir o remitir sus comorbilidades pero también hay que tomar en cuenta el otro aspecto la complicación por medio de trastornos hematológicos o por problemas de malnutrición y ahí hay que entender que hay que evaluar las anemias y las citopenias después de un bypass gástrico y que tiene características específicas que incluso empiezan por medio de inflamación crónica la malnutrición por medio de los micronutrientes siempre debe investigarse como un factor agravante o precipitante de las mismas citopenias sobre todo la anemia y que las citopenias persistentes que no mejoran a los adecuados suplementos de los micronutrientes ya hay que pensar y como se inició en este caso un aspirado de médula ósea ya que puede haber un mejor pronóstico si se tratan de manera temprana aquí estamos en el quirófano es el grupo del doctor López Corbalá no sé si tengan alguna duda o algún otro comentario que les podamos hay una pregunta en el chat si no se los paso a ustedes ¿cuánto tiempo se sometió a nutrición para mejorar sus condiciones generales y que pueda ser sometido a cirugía esa es la pregunta Armando Pereira a lo mejor ya no está ahí y hay otra que la de abajo que se ha visto que los pacientes presentan que si se considera una elongación de asa es la que viene después doctor dice me pareció excelente el caso ¿qué tanto se conseguió realizar una elongación de asa? no era el caso nosotros pensamos como primera opción no pudimos contactar al cirujano y saber la longitud de asas que había realizado y creo en desnutrición y anemia pensamos que podría tener un asa común muy corta y la sorpresa fue de que las longitudes de asa no fueron nada importante fuera de lo común y ya en conclusión del caso era que el paciente tuvo una respuesta exagerada al bypass podemos decir de unas asas no exageradamente largas y aquí nosotros preferimos por todo lo que se comentó de anemias y eso hacerle esta reversión para que la comida volviera nuevamente a su paso natural hay opciones como lo se mencionó no era el caso de elongarle la asa no era el caso hay otros pacientes que hemos tenido que han dejado asas de canal común de 50 centímetros hemos elongado el canal común pero porque ahí estamos viendo que ahí está el problema principalmente creo que esta es una buena técnica no es muy bien conocida si hay pocas reversiones ya mencionaron las causas de las principales reversiones creo que en otro en otro webinar que tuvimos aquí con el grupo del colegio mexicano alguien presentó reversión por úlcera recalcitrante que es otra de las situaciones por la cual se tiene que hacer reversión entonces se sabe poco se estudia poco porque no se tienen tantos pacientes de acuerdo también preguntan sobre el uso de eritropoietina en estos pacientes si hay algo de se encontrará algo de información en la revisión los fellows y si algo de estudios preoperatorios para determinar la longitud de asa como estudios contrastados desconozco efectividad de los estudios contrastados para poder medir la longitud de asas no teníamos duda que había que reintervenirlo pero desconozco quien esté midiendo longitud de asas previo a la reintervención quirúrgica lo desconozco yo nunca lo he hecho nunca he hecho ningún estudio para medir longitud de asa estudio contrastado no sé quién lo haga y vamos a preguntar a los fellows en relación a la eritropoietina puede repetirlo de eritropoietina si encontró algo de información o retroalimentación sobre el uso de eritropoietina en estos casos como para el manejo bueno actualmente la eritropoietina se está usando en muchos pacientes anémicos si como para el manejo de la anemia exactamente nada más pero específicamente en este caso a ver qué nos puede decir específicamente en este caso no se encontró algo relacionado al uso de la eritropoietina en bypass bypass gástrico pero no tendría a priori mucho sentido ¿no? si la causa es la desnutrición la desnutrición pero como mencionamos ahorita por la inflamación crónica precedida por la obesidad más la cirugía si hay una disminución de la eritropoiesis y de la eritropoietina como tal entonces incluso el servicio de nefrología si lo estuvo manejando con eritropoietina también como vieron previo a la cirugía y posterior a la misma en este caso que no encontramos si busqué algunos pero no encontré nada del uso de la eritropoietina así dirigido específicamente a bypass no hablando con el hematólogo que nos apoyó aquí ya ya teníamos muchos estudios cuando llegó aquí le habían hecho todo prácticamente todo y hablando con el hematólogo pues se consideró que era una respuesta exagerada a este procedimiento hay que recordar que el paciente en un año recibió más de 20 transfusiones no es posible que los transfundieran y a los 15 días nuevamente bajaba la hemoglobina se insistió aquí todavía ya no lo quisimos hacer en dos copias pero le repetimos la sangre oculta en heces mientras está hospitalizado creo que tres días cuatro o cinco días seguidos entró en el protocolo a hacerle sangre oculta en heces queríamos que no se nos fuera a escapar que hubiera un problema por ahí que hay que recordar que el estómago nativo a veces es difícil realmente de estudiar y el segmento el segmento intestino delgado que lo hemos hecho en otros pacientes hasta con cápsula endoscópica encontrar una anomalía rara que esté produciendo los sangrados entonces se descartó totalmente que hubiera sangrado activo y que estuviera condicionando el tubo digestivo un sangrado ok alguna otra pregunta yo me sumo las felicitaciones un caso muy interesante muy bien presentado con una revisión completísima así que felicidades y no sé si hay alguna otra pregunta por ahí yo quisiera pedirle a Juan Antonio que nos ayudara un poquitito a beneficio de los felos a ir pensando en las opciones para resolver los diferentes problemas conociendo la evolución del caso no hay duda que la conducta que tomaron fue una conducta apropiada y que le resolvió el problema pero ¿cuál sería el orden de pensamiento cuando uno se enfrenta a un caso como este? y ¿qué es lo que quiero comentar? la necesidad de tener que convertir a la anatomía normal a un paciente por anemia crónica es extraordinariamente rara porque si bien todos nosotros queremos que nuestros pacientes se suplementen con medicamentos por vía oral si esto no ocurre tenemos la posibilidad de suplementarlos por vía parenteral y pacientes que tienen gastrectomía total si uno les administra vitamina B12 cada seis meses no hacen anemia megaloblástica y si nosotros repletamos las reservas de hierro por vía endovenosa y después administramos por vía intramuscular podemos tener suficiente hierro entonces en la elaboración que yo quería preguntar es ellos ¿qué opinarían? de haber optado por repletar las deficiencias por vía parenteral en segundo lugar estaría el que lo que ellos hicieron o lo que ustedes hicieron fue volver a utilizar el segmento proximal de yeyuno porque sacrificaron 120 centímetros de yeyuno para ganar 100 centímetros de yeyuno de tal manera que eso desde el punto de vista de pensamiento lógico no tendría por qué resolver la desnutrición podría resolver la anemia porque sabemos que tanto el hierro y la vitamina B12 se absorben en el intestino próximo pero si la mitad de la indicación fue resolver desnutrición crónica lo primero que choca es que un paciente haga desnutrición crónica con 360 centímetros de asa común los que casos que nosotros hacemos resecciones intestinales por trombosis mesentérica por trauma o por cualquier cosa alguien que tiene más de 3 metros de intestino normalmente no hace desnutrición pero si tuviera desnutrición cuál sería la consideración para pensar que sacrificando 120 metros 120 centímetros de asa alimentaria y preservando 100 centímetros de asa biliopancreática vamos a corregir la desnutrición entonces esto no es una crítica para el caso sino más bien una solicitud de que nos vayan guiando en el proceso mental de cómo decidir las diferentes opciones mira este Miguel para nosotros no fue un caso común y número uno por la respuesta exagerada del bypass ya lo mencionaste es la longitud del canal común o sea para nosotros tener más de 3 metros y medio de canal común es difícilmente el paciente cae en anemia y cae también de esta magnitud en desnutrición a mí me llamaba mucho la atención que en un año se le haya transfundido 20 veces y que estuviera suleando sus hemoglobinas de 7 después de lo transfundían y al mes otra transfusión a mí me llamaba la atención todo este todo este proceso por lo que decidimos también dejarle el estómago remanente ese fue uno de los pensamientos decirle dejarlo completo y como tú también mencionaste era muy importante dejarle el yeyuno proximal que fue lo que ganamos el yeyuno proximal vuelvo a decir no conozco no fuimos a la literatura una respuesta tan exagerada con estas longitudes de asas generalmente cuando el paciente llega con este tipo de problemas hay una explicación anatómica en la mayoría de las veces no le encontramos aquí la explicación anatómica por decir tiene un canal común de 50 centímetros como se hizo anteriormente en diversiones bilopancreáticas etcétera cuando se hacía lo descombinado no encontramos la explicación no la encontramos pero decidimos bueno por lo menos tenemos que hacer que el tubo digestivo otra vez la comida vaya al estómago entre al arco de enal y tenga el yeyuno proximal no te tengo la explicación que me quieres decir y además cuando un paciente baja las hemoglobinas también vamos a encontrar la primera explicación probablemente en las endoscopías ese es otro punto que vamos a encontrar que tengo una anemia de un mes tan severa que se pierda tanta hemoglobina yo pensé que lo íbamos a encontrar en las endoscopías que tampoco lo encontramos vuelvo a decir hablando con los clínicos en especial el hematólogo me dice este paciente tiene una respuesta de todo lo que presentó el pelo pero una respuesta exagerada exagerada a un bypass que yo nunca la había visto te voy a ser honesto se me hizo muy exagerada que mes tras mes que este paciente lo estén transfundiendo que fue el aspecto más notorio que tengan desnutrición de esta magnitud que no era tan importante yo creo que lo hemos visto muchos muchos pero aquí lo que el principal factor era la hemoglobina como bajaba súbitamente mes tras mes ese fue el factor importante te vuelvo a decir hablando con el hematólogo respuesta exagerada de todos los parámetros que mencionó este el fellow este belgen fue la respuesta y para satisfacción de nosotros tuvo una evolución satisfactoria muy rápida ese es el otro rapidísimo el paciente volvió a la vida que también yo creí que iba a ser paulatino iba a ser de meses no no fue de meses fue súbitamente día tras día estábamos muy en contacto el paciente vive en Mexicali salió del río Colorado zona dos o tres horas de Tijuana y estábamos en contacto y podía estar viniendo con nosotros a los dos o tres meses se subió otra vez a la bicicleta que era lo que entonces te vuelvo a decir como dos respuestas exageradas exactamente una al bypass y otra al que habiéndole regresado un centro de bioparquina que hay en el estómago todo se haya resuelto yo no conozco un paciente que en un año lo haya trasfundido veinticinco veces post bypass no conozco y el paciente dio vuelta con muchos cirujanos en Mexicali salió del río Colorado y gente calificada yo creo que no le hicieron caso porque era estar con él estar con él nosotros decidimos hospitalizarlo y prepararlo eso fue nuestra decisión es decir se va a quedar quince días hospitalizado previo a la cirugía en lo que se termina de estudiar o complementar porque hay estudios de todo entonces te vuelvo a decir lo que hicimos presentar porque queremos hacer notar que cuando hablamos de bypass creemos que siempre va a ser todo perfecto que también el bypass como cirugía a la obesidad y como el el procedimiento estándar de oro tiene pendientes tiene problemas y que puede dar otra enfermedad al paciente entonces eso tenemos que ser estrictos nosotros en un seguimiento del paciente porque el paciente muchos de ellos no tienen seguimiento no porque los médicos no lo quieran ver no le interesa al paciente regresar y este paciente fíjate el mes después del primer bypass súbitamente cae en este problema súbitamente porque a los seis meses ya lo están transfundiendo ese es el punto no conozco no sé quién tenga la experiencia de decir un paciente de esas características ya ahí anda el paciente ahí anda lo acabamos de ver hace un mes porque operamos al hijo operamos al hijo y me da mucho se llama Carlos el paciente me da mucho gusto porque es un empresario de aquí de la región es un empresario que tiene gasolineras mercados no sé y está contento y nos ha hecho publicidad positiva porque el paciente vuelve a la prácticamente normalidad y sin diabetes mellitus que ese es el otro punto que ese es el otro punto que es importante que ha mantenido sus niveles de remisión felicidades gracias alguien si aquí hace otro comentario otra pregunta preguntaron la posibilidad de colocar sonda en el de gastrostomía en el remanente y complementar la alimentación mira este eso se comenta como una opción y se comenta en el se puede decir en los diagnósticos de hipoglicemias hipoglicemias por bypass algunos autores dicen que le pongo primero la gastrostomía lo nutro y veo que las hipoglicemias ya no ya no se presentan ya puedo hacer la reversión del procedimiento teniendo buenos resultados yo le haría gastrostomía a un paciente así única y específicamente que no pudiera hacer nada quirúrgico no sé si me escuchaste no sé si tiene otro comentario pregunta que dice te veo flor no sé si alguien tiene un comentario algo adicional si no agradecer la oportunidad que nos dan el colegio mexicano el doctor bueno todo el grupo de la mesa directiva encabezado por el doctor Miguel Herrera les agradecemos que nos inviten lo hacemos con mucho gusto y creo que es una forma para nosotros seguirnos preparando y desde luego que esta sesión es para los fellows creo que es algo de las cosas muy positivas del colegio que espero que se sigan haciendo mes tras mes muchísimas gracias a todo su equipo doctor a usted y por favor a todos los fellows meterse igual al aula del Sócrates TMCOEM 180321 resolver su examen post a ver cómo nos va y pues muchos saludos a todos esperamos vernos pronto saludos buenas noches gracias gracias buenas noches gracias buenas noches gracias